Cristel Francela Sevilla Siles, figura entre los menores con discapacidad físico-motora, beneficiaria con una silla de ruedas especial del programa Todos con Voz, que impulsa el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud. Me gustó, es muy bonita, porque se me hacía difícil cuando iba a la escuela. Cristel es una excelente estudiante que este año cursará su quinto año de secundaria, por lo que este medio auxiliar será de mucha utilidad para su movilización y desempeño en el aula de clases. ¿Y tus notas? Excelente, te pudo 90 y 100. ¿Y te quieren ahí en la escuela? Sí, tengo muchos amigos. Satisfecha, ¿verdad? Porque este es un medio auxiliar que a mi niña le permite movilizarse, puesto que ella va a la escuela y su silla era muy pequeña, no me le servía. Diez menores de los municipios de Jalapa, El Jícaro, Ciudad Antigua y Ocotal, fueron los beneficiados con este medio auxiliar, acorde a la necesidad que viene a mejorar su calidad de vida. Son niños que tienen mantenimiento en rigidez muscular y les ayuda a tener una mejor posición en lo que es la silla de ruedas. Un apoyo muy importante para los madres, porque esta silla de ruedas viene a mejorar la postura. Un esfuerzo grandísimo que hace el gobierno, porque creo yo que a estas alturas ningún gobierno anterior hizo tal cosa. Gracias a Dios y al comandante Daniel Ortega, que siempre se acuerda de los niños con discapacidad. Porque esto es una gran bendición para mí, para ella, porque descanso yo y descansa ella. En Crónica TN8, Erika Monge.